Bueno, hola hola chicas, mirad, bueno, perdonadme, como siempre las pintillas últimamente no hago más que decir esto porque estoy como a medio arreglar y he dicho, tengo que grabar el vídeo de la caja de la Birchbox que siempre se me está haciendo súper tarde últimamente, lo siento por la iluminación, tengo las luces de todo el salón y una luz que tengo aquí al lado encendida, pero bueno, se está haciendo de noche y es lo que tiene, que no hay luz y bueno, pues en este caso la Birchbox se llamaba te gusta mi OTD, mi outfit of the day que es el hashtag que ponen las bloggers para los outfits del día, años de hablar, perdonadme y bueno, sabéis que la tenéis y si no lo sabéis os lo cuento, tenéis las fotos de lo que viene aquí dentro en el blog escrito y bueno, pues lo que yo venía aquí en el vídeo era daros un poquito más mi opinión y enseñarosla también, obviamente bueno, contaros que vino, es que como he utilizado ciertos productos, lo tengo un poco así como he hecho un desastre, ¿no? pero vino tal que así, más o menos aproximadamente, yo hice así, dije, Dios, no hay productos pero bueno, sí, había productos y os cuento un poco aquí pone que en el próximo mes colaborarán con una firma de moda que creará cuatro looks exclusivos para Birchbox y además de dar color a las cajitas con cuatro preciosos estampados y un regalo exclusivo que te encantará tenéis aquí y esto es pues lo de siempre, que nos están poniendo siempre en el mes anterior lo que va a pasar el mes siguiente por aquí tenemos, como siempre, el panfletito de los productos y aquí pone se tú misma, nadie puede hacer lo mejor que tú hay veces que nos perdemos un poco en las tendencias y esas cosas y sí que es cierto que nos perdemos a nosotras mismas luego por aquí viene el menú, por aquí viene pues eso, lo de todos los meses y por aquí, por aquí, pues los productos nada, contaros que yo no escogí la máscara de pestañas, debo de ser la persona más rara del mundo pero estoy utilizando la de, os diré, la de Make Up For Ever y me está gustando bastante quiero todavía probar la de Better Than Sex de Too Faced y quiero probar algunas de las drugstore de las que son más baratas, así que decidí que no quería probar la de Mirenese y precisamente por eso pedí otra cosa, aunque sea la más rara del mundo mundial y lo que pedí fue esto, que encima me ha venido en el color que yo quería os voy a enseñar los dos colores que podían venir que creo que están por aquí ah bueno, venía el color púrpura o bien este y bueno, pues me ha venido el que me gusta así que nada, se llama New York el tono es este de aquí es un rosa súper bonito y lo que dicen de esto es que es un labial que combina una fórmula hidratante con un moderno acabado mate y el producto en tamaño venta cuesta 29 euros este no es producto en tamaño venta contaros, si os interesa me preguntáis que como vi esto de si quieres más muestras de Mirenese entra aquí en su Facebook y tal he conseguido una caja por 10 dólares que dicen que tiene un valor de 40 mínimo y que vienen creo que 4 productos de la marca Mirenese y al final al cambio he pagado como 11 euros o sea que os lo cuento por si os interesa y bueno, me lo voy a poner porque precisamente por eso me he pintado los labios para enseñaros este color y bueno, contaros que me resultó interesante y por eso la cogí, por probar y te haces como de un club bueno, aquí hay que esperar 15 segundos a que se asiente yo os cuento el otro día lo llevé la verdad es que me lo puse y como a la hora y media empecé a comer y se me fue la parte como de dentro se me quedaron los filitos de fuera pero luego me lo volví a retocar y me duró toda la noche fue el tema de la comida y tal si que transfiere entonces al transferir pues se va yendo pero por lo demás estoy muy contenta porque es muy cómodo de llevar pues estamos dejando de vernos a ver si hace un poquito bueno conclusión que me ha gustado bastante y que me he cogido una caja que ya os enseñaré por 11 euros al cambio con envío incluido de las novedades de Mirenese y me he hecho del club para ver que dice luego aquí de Skin Method tengo dos muestras de 5 mililitros cada una o sea ese 10 mililitros ¡wepa! de la crema antiarrugas primeras arrugas y bueno que protege de los radicales libres mejorando el aspecto de las primeras arrugas aquí lo tenéis bueno la verdad es que no me hace mucha ilusión porque tampoco me hicieron mucha ilusión las que vinieron la vez pasada y pues estas pues un tanto de lo mismo lo único que tienen protección solar del 20 que eso sí que está bien para este tipo de cremas luego por otro lado me vino sabéis que podían venir tres productos yo estaba deseando que me viniera CC Cream del pelo pero no me ha tocado es lo que tiene el de number 4 es el shampoo y es shampoo cargado de vitaminas y antioxidantes que limpia con suadidad restaurando el brillo natural de tu cabello viene en 30 mililitros y el producto tamaño venta cuesta 23 euros es un shampoo bastante caro la verdad yo que ahora estoy con los de Les Cosmetics que me encantan y lo demás son muestras historias pues no creo que por mucho que me cambie la vida este shampoo lo cambie el de Les Cosmetics que por cierto el de cabello teñido da un brillo al pelo increíble me está gustando un montón así que bueno pues aquí lo tenemos lo voy a utilizar obviamente lo voy a probar luego por aquí viene un gel de ducha sin parabenos aceite perfumado que se convierte en gel de ducha hidratando sin dejar sensación grasa y cuesta 22 euros el tamaño el tamaño venta y esto tiene 50 mililitros y es a mi me ha tocado el de jazmín así que bueno esto para mi chico como funcione va a ser wow porque como tiene la piel tan seca me da un poquillo de miedo todo lo que utiliza porque se le levanta enseguida la piel y bueno pues si funciona bien perfecto para él y bueno lo último que tenía ganas de probarlo pero yo tenía ganas de probar el Marie Luminizer porque el Cindy Luminizer es como más oscurito viene el Cindy Luminizer que viene en esta mostrecilla de aquí y que da un brillo natural a tu rostro que se adapta a todos los tonos de piel y bueno yo ya lo he utilizado la verdad es que yo pensaba que iba a quedar como mucho más exagerado pero si lo difumino bien queda guay lo que pasa es que prefiero los que son más blanquitos porque son como más evidentes ya que me pongo iluminador pues quiero que se vea obviamente o sea no que yo brille como una discoteca pero sí que se note que tengo que tengo ese iluminador este como lo tengo que difuminar tanto tanto para que no me quede tan oscuro porque bueno mirad no sé si se estará viendo ahora ahí vale como hay tanta diferencia creo que lo voy a empezar a utilizar o bien como top coat del colorete o bien en esta zona de aquí pero una vez iluminada o bien un poco de polvo como bronceador iluminador cuando tenga muchas ganas de tener el rostro iluminado y jugoso así que bueno hasta aquí la Beach Box de este mes ya sabéis yo comparto vuestras CDs a mí me parece una caja floja os voy a decir la verdad el gel de ducha está muy bien pero bueno no deja de ser una muestra el champú no es que me emocione demasiado lo que sí me encanta es el labial de Mirenese ya sabéis que yo soy una loca de los labiales y me encanta la muestra de Deval pues es eso una muestra o sea tiene el tamaño más pequeño que a lo mejor el de alguna muestra de algún godet de algunas sombras no sé exactamente cuánto tiene 0,57 gramos o sea esto como realmente lo utilices como iluminador todos los días lo acabas enseguida es más pequeño que el bronceador que nos mandaron de Lord & Berry para que os hagáis una idea y luego bueno pues estas dos cremas pues no están mal las tendré ahí en el backup tengo un montón de backups de cremas hidratantes desde que utilizo estas o sea desde que tengo estas cajas y bueno la verdad es que como esto es todo pues como os he comentado me parece una caja un poco floja no sé cómo estará de precios lo dejaré aquí abajito yo creo si tengo un rato os cuento exactamente cuál es el valor de la caja pero me da la sensación de que el valor de la caja no es de más de 15 o 20 euros como mucho cuando se pagan 10 así que bueno nada chicas espero que os haya gustado el vídeo un besazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo chao y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo